La abogacía juega un papel importante en la sociedad como regulador e impulsor de la justicia y la ley, aseguró el doctor Oscar Jalquín Rodríguez, presidente del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Oaxaca, esto en el marco de la celebración del Día del Abogado, al que acudieron decenas de profesionistas de este campo. Importante es para nosotros todos los que abrazamos no solamente en sí la abogacía, sino los que terminamos la carrera como licenciados en Derecho. Toda vez que hay una cierta diferencia entre el abogado y el licenciado en Derecho. El licenciado en Derecho es un título académico y el abogado es el que ya se forja o se forma ante los tribunales defendiendo los intereses de las personas que confían sus servicios en el profesional. Como pionero de esta materia en el Estado de Oaxaca, el doctor Jalquín destacó la importancia de la abogacía como elemento fundamental en una sociedad, razón por la que exhortó a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a esta labor, a prepararse de forma correcta dentro de las aulas y aprovechar todos los conocimientos adquiridos durante su trayectoria académica. Totalmente creo yo que lo que prevalece y lo que ante todo conforta a la ciudadanía es que el abogado actúe siempre con imparcialidad, con ética y sobre todo procurando porque el asunto o asuntos que se tengan tengan que ser en un momento dado resueltos de la manera que el juzgador así lo considere con base en los elementos de prueba, con base en todo lo que implica transparentemente poder ejercitar y dar la razón a quien le corresponda. Por su parte, Miguel Ángel Varela, presidente del Colegio Nacional de Doctores en Derecho, señaló que los abogados trabajan con base en la pasión, por lo que esta profesión, a la que definió como noble, no admite a aspirantes que no sean capaces de apasionarse y sentir apego y arraigo por su trabajo. Somos el catalizador para poder controlar, para que se pueda dar una solución pacífica a las controversias que se dan en la sociedad. Es una carrera que tiene un gran atractivo porque fundamentalmente está cargada de pasión. Nosotros trabajamos con las pasiones humanas. Quien no está vinculado a las pasiones humanas, quien no entiende el verdadero esfuerzo que hace una madre por defender a su hijo, la exigencia de un hijo por que se castigue al agresor de su padre, no puede ser abogado. Finalmente, resaltó que sin la abogacía, la sociedad se encontraría sumida en formas de vida propias de épocas ancestrales, pues esta labor se encarga de establecer un balance y un equilibrio entre lo legal y lo que se encuentra fuera de la ley. Los abogados nos formamos en el derecho para servir a la justicia. En consecuencia, somos un factor determinante para que la armónica convivencia social se dé. Sin abogados, sin instancias jurídicas, no puede haber justicia y no puede haber convivencia entre los coasociados porque regresaríamos a tiempos salvajes, tiempos en los cuales no podría haber una decisión justa porque en todo momento prevalecería la venganza privada. Adrián Rodríguez en la Cámara, informó para MVM Televisión, Erick Ríos.